Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal En mi canal iniciamos estos videos con un boxing de sonido y iluminación profesional Y hoy no es la excepción, hoy quiero traerle la cabina reina hermosa del sonido profesional de la marca JBL La SRX15P, una marca que ha demostrado muchísimo su fidelidad americana Y le traemos la mamá de los pollitos, está un poquito costosa, en el mercado está alrededor de la módica suma de 1600 dólares Más de 5 millones 500 en Colombia, vamos a escucharla, no solo va a ser un boxy sino review Vamos a conocer a fondo sus detalles y no estoy solo, tengo un ingeniero de una de las casas de vento Si no es la mejor del nivel casanar, que es Carlos Julio Mora Carlitos, usted es el dueño de estas nuevas bebés, que tal le parece Yo tengo una pregunta, tienes más de 20 años de experiencia en el ámbito del sonido, ¿cierto? ¿Por qué se decidió por esta marca? Primero que todo, habiendo RCF, habiendo, has trabajado con todas esas marcas, ¿no? Sí, claro QSC, ¿por qué decidió la JBL? Primero por eso Bueno, primero que todo, pues la JBL, son muy buenas en el tema, primero el precio Digamos, público es más accesible y también pues por todos los requerimientos que ofrece el equipo Sí, así como podemos dar cuenta, pues pueden haber equipos de muchas marcas Pero obviamente la eficiencia que ejerce este equipo, la verdad es muy buena comparación de un equipo que vale mucho más dinero Entonces la verdad, pues me fui más por la línea de JBL y más que su línea de amplificación, todo es digital de la marca Chrome Pero los amplificadores Chrome es a nivel mundial que se utilizan Son activos, claro Bueno, y usted que tiene la plata para eso, mano, cómo va a gastar todo eso Vamos a ver el unboxing a continuación, que trae por dentro nuestra SRX-15P Bienvenidos Iniciamos con nuestro unboxing, vamos a traer el arma mortal de los unboxing No es el cúter, es el... Esto es Sonideros al 7A Es una caja grande, bastantemente grande Bueno, es de 15 pulgadas la cabina Bueno, mucha, nada más bonito que abrir cajas de sonido Y más si son nuevas Vamos a abrir nuestra caja por primera vez Wow Está grande, está grande En inicio tenemos un instructivo de seguridad para corriente Esto lo tienen todas las marcas Que nos dice cómo debemos usarla correctamente y sobre qué tomas o qué amperaje utilizan Nos da un instructivo de cómo podemos usar nuestra tiempo cabina o medio La podemos usar como pegada sobre un pedestal o con un arreglo de pegada con subwoofer La podemos usar colgada también o en un arreglo de sonido grande Tiene una caja protectora Uh, grande Cuida en el medio ambiente No utilizan gomas Super bien gruesa Y... Ay, Dios mío, señor ¿Qué es esto? ¡Mírala! ¡Es inmensa! ¡Miren mi mano! ¡Ay, es hermosa! ¡Es grande, grande! Y vamos a ver ¡Uy, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está grande, está pesadita! Pero bueno, con una mano la podemos levantar Dentro de la caja viene nuestra garantía que viene de fábrica de la marca JBL Y solamente un toma de corriente Esos tomas de seguridad que son muy buenos Son negros En los SRX 828, los subwoofer, vienen ya de color naranja En este hallazón negrito, bien bonitos Tiene una distancia de 3 metros Y no viene nada más en nuestra caja Pueden observar Ahora vamos a conocer nuestra cabina 360 grados Vamos a rescatar algo muy presente de su composición Es madera, contrachapada de abedul Y tiene un acabado de pintura Isoflex De pintura mate brillante Bien bonita Que la protege contra ciertos tipos de agua que caen, lluvias, sereno Y la deja con un acabado así espectacular Bien bonito y elegante Dentro de la soporte de su ayuda Ella también se puede trabajar como modo monitoreo A muchos músicos les va a gustar escuchar esta cabina Vienen con sus gomitas de protección Para que no se raye nuestra pintura en cada lado Y le da el perfil de ángulo Dentro de la parte de ayuda de transporte Tiene 3 manijas Una en cada costado Tanto izquierda como por derecha Muy amplia De goma Así como sus referencias SRX-1828SP El subwoofer Igual como goma plástica Pero muy resistente Se siente Por ambos lados podemos ver Trae esto Y una ayuda De la parte de arriba Que la hace muy fácil de transportar Junto con sus claves de tornillos Para que podamos trabajar la cabina colgada Es muy multifuncional De la marca JBL Que podemos trabajarla Para muchas setups En los eventos En la parte frontal tenemos una parrilla hermosa Tipo panal de abejas Con un doblez acá Que caracteriza la marca JBL Muy bonita Con tornillos de estrella No tiene mucha ciencia Algo que facilita el desarme Para poderla limpiar Y su marca Que la caracteriza de la JBL Un negro mate brillante Logo Bien bonito Hermosa Así es la parrilla de la JBL Es grande 15 pulgadas tenemos ahí En la parte trasera Tenemos todo su poder de amplificación Un DSP integrado Y algo que caracteriza a esta marca Que es los amplificadores Chrome Cuando conectamos nuestra cabina Enciende acá Un indicador LED de corriente Que dice que tenemos línea Ya para poder encender la cabina Presionamos power Y así iniciamos nuestra cabina Tiene una latencia de 3 segundos Para iniciar Y Carlitos Ayúdenme en esta parte De su merced que es un conocedor De esta línea Que tiene nuestra cabina En su DSP Bueno Como podemos observar En nuestro panel Trae dos entradas XLR marca Nutrick Dependientes Tanto entrada 1 como entrada 2 En cada entrada Trae su indicador de nivel Trae su salida Que es como su link Y trae una salida de master Directamente hacia de una de las dos entradas También contamos con un conector network Que es para conectarlo directamente A una aplicación de JBL Harman Que es para poder controlar Todo su sistema interno Y para poder también proceder a actualizar Dependiendo de la versión de la marca Que tenga avaliada para este momento Como usamos en el tablero Dice que está seleccionado Lo que es el canal 1 La sensibilidad está en línea Para poder cambiar la configuración Tenemos este selector Donde nos muestra Un panel de preconfiguración Donde podemos seleccionar Digamos el procesamiento Que uno desee para cada caja En este momento tenemos Mine Que es digamos como Una configuración master normal Tenemos para tipo monitor Tenemos la función De la preconfiguración De canal 3 El speed Tenemos el punto de corte Que es cuando se utiliza Sus bajos Original De ellas Puede ser los Serec Y los 828 ESP Esta otra configuración Que viene con un punto de corte De 80 Que es también para los graves Tiene otra configuración Con punto de corte En 100 En 120 Y de aquí en adelante Estos presets Son reconfigurables Dependiendo Trae 50 presets Configurables Al gusto Increíble 50 50 presets Super bien Todo se hace A través de la aplicación Tenemos el auto dimmer Que es como el brillo De la pantalla Si lo quiere automático O no El auto slip Es digamos Cuando no tiene señal Creo que la pantalla se apaga Ah perfecto Cuando tiene señal Mantiene siempre activa Métricos Aquí nos muestra Las señales independientes Que están entrando De cada línea Y que sensibilidad tiene Uy excelente Se parece mucho A la función que tiene La Electro Boy Tenemos la configuración Del network Que es el de conexión De red Tiene su IP independiente Su marca de subred Su número de serie Y el DHCP Es activo Para que sea automática La conexión directamente Con la aplicación Y la información De cada caja Decimos que es la JBL La SRX815P Hasta el momento Tiene la versión La 1.01.5 Y la marcan a su red De cada caja Perfecto Bueno amigos Les voy a mostrar Por último Como se ve Nuestras cabinas En modo monitoreo Es un ángulo Muy bonito La verdad Que está espectacular Y por supuesto Tiene sus dos entradas Para el pole Para colocar en pedestal Una recta Y otra Con un ángulo El ángulo tradicional Que tienen ya Todas las cabinas El mismo ángulo Y monitoreo No De monitoreo Va a ser la reina Está muy bonita Muy bonita la cabina Aconsejarla Si El precio Un poquito elevado Costoso Pero es algo Que tiene JBL Es precio Calidad Cost Muy buena Así se miraría En escenario Con la parte frontal Así es Queridos amigos Es una cabina Que ha mejorado Muchísimo La JBL Tenía problemas En sus anteriores versiones Que no tenía El poder codarar O arreglar Sus decibeles En esta nueva línea La CRX Ha solucionado Todo esto Es muy fácil de usar A las personas Que no somos ingenieros Que solo lo tenemos Como empírico Nos facilita Todo el gremio La parte técnica De JBL Para que sea De fácil uso Eso es algo De agradecer Y que viene En el costo Que pagamos A continuación Quiero mostrarles Un setup De como se ve Este equipo En escena Ok amigos Vamos a hacer La prueba De la SRX 15P Pero vamos a escuchar Solo como suena Uno Para la prueba En este unboxing De la SRX 815P La verdad Les soy sincero Veo muy parecida La similitud Con la Electro Voice En la ZLX Ya que el perillaje Es lo mismo Y los presets El setting Es muy parecido Aunque pues claro Cada marca Tiene algo programado Donde los ingenieros La ecualizan Y la arreglan Para que sea más fácil El uso Vamos a escucharla A un metro Solo la cabina Sin un arreglo Como viene de fábrica Como un default A ver que tal suena Solo una La calidad es espectacular Ya me di cuenta Bueno se siente el porter De las 15 pulgadas No tiene corte A nada Esta fábrica full Si siento Claro JBL Lo que hizo arreglar Siento mucho En medios y brillo Que se escucha Bien bonito Pero cuando llega El boom Si se siente fuerte O sea La cabina De responder Si Eso es todo amigos Gracias por ver el video Esperamos que les sea De ayuda Conocer la calidad De estos equipos De la marca JBL Hoy en el unboxing Y prueba de sonido A mi amigo Carlos Julio De la empresa Yopal Publicidad Gracias por mostrarnos Sus equipos Dígame una cosa ¿Está contento De esta prueba de sonido? Más que contento Estoy satisfecho ¿Cierto? Porque sé que JBL Es una muy buena opción ¿Usted diría Que es buena inversión Compranos otras dos cajitas Para tener dos por lado? Por el momento Si Pero A todo su debido tiempo Es que son 1600 dólares Que nos pone a pensar Por cabina Entonces Los 15 pulgadas Que tiene la bocina Se sienten Si Bastante Así que ¿Van a venir más videitos? Carlitos ¿Va a seguir colaborándonos? Claro Para lo que necesite Ahí estamos Uno de los mejores ingenieros De JBL De la empresa JBL Hasta la próxima Chao Chao Carlitos ¿Usted quiere abusar del equipo Y quiere hacer qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? Montar los cuatro subwoofer al piso Para aumentar un poco el óvulo Y montar estas dos cajas Un poco más arriba Con sus destaques Hagámosle compadre Ya vamos a acabar vecinos Qué pena con ustedes Gracias Gracias